Mis amigas, mis amigos, algunas personas simplemente no encajan en el mundo de los números y los cálculos, pero puede que este fracaso matemático se deba a un trastorno. Entérate de qué se trata. Para que conozcas más, Top 6 presenta Discalculia, el trastorno por el que muchos no son buenos en matemáticas. 6. El fracaso matemático nos deja sensibles y vulnerables. El fracaso matemático nos deja heridos y vulnerables. Escribe Ben Orlin, pues lo experimentó en carne propia. Lo curioso es que Orlin es profesor de matemáticas, pero su experiencia le enseñó que éstas hacen que la gente se sienta estúpida y duele sentirse estúpido. Por suerte para él, las razones por las que tuvo dificultades eran superables. Además, la combinación de mucha ansiedad, baja motivación, las lagunas en el conocimiento previo y los malos momentos que pasó le sirvieron para entender por lo que pasan a algunos de sus alumnos. Ningún profesor de matemáticas debería poner un pie cerca de los estudiantes hasta que haya sentido el aguijón del fracaso matemático, concluye. Pero hay personas para las que las dificultades son más serias. Ese estimado de entre el 3 y 6 por ciento de la población que sufre de discalculia. 5. Dificultad para desarrollar procedimientos que involucren números. La discalculia es una condición que afecta la habilidad de adquirir destrezas matemáticas. Estudiantes discalculicos pueden experimentar dificultades para entender conceptos numéricos, falta de comprensión intuitiva de los números y tener problemas para aprender hechos y procedimientos que involucren números. 4. Discalculia, la prima matemática de la dislexia. A menudo describen a la discalculia como la prima matemática de la dislexia, pero una prima que debería ser más conocida. Enterarse de su existencia fue simultáneamente una fuente de irritación y alivio, cuenta la escritora Hannah Toms, quien desde que tiene memoria le tenía pavor a lo que tenía que ver con números. No pude leer un reloj con seguridad hasta que tenía 15 años y tuve que practicar mucho para lograrlo. Incluso ahora siento un poco de pánico cuando alguien me pregunta qué hora es. De haber sabido de esta condición, quizás habría sido más bondadosa conmigo misma cuando era niña y no seguiría sin entenderlo cuando me explicaban cómo hacer una división por décima vez. 3. Discalculia, desorden mental que resulta en una severa dificultad. Cabe subrayar que la discalculia es un desorden mental que resulta en una severa dificultad para hacer cálculos aritméticos. En algunos niños con discapacidad matemática, la memoria de procedimiento puede no funcionar bien. Por eso las habilidades matemáticas no se automatizan, explica Tania M. Evans, quien lideró un estudio realizado por la Georgetown University Medical Center y la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Varios estudios han mostrado que la discalculia tiene un alto componente hereditario. 2. Puede que el problema también se relacione con el desarrollo del cerebro. Otros estudios han indicado que el problema se relaciona con el desarrollo del cerebro, ya sea en el vientre o en los primeros años de vida. No obstante, muchos expertos coinciden en que si se aborda en el momento indicado y de la manera adecuada, se pueden obtener resultados similares a los que se logran con la enseñanza especializada para disléxicos. Y tanto quienes padecen esta discapacidad como los médicos concuerdan en que es importante que la discalculia sea tan conocida como la dislexia. 1. Existen distintas alertas para detectar esta condición. Hay varias señales de alerta para detectar esta condición. Desde que los niños están en edad preescolar hasta que se gradúan del colegio. Publicaciones especializadas las enumeran con precisión, pero a grandes rasgos, algunos ejemplos de indicadores comunes de discalculia incluyen hacer sumas contando con la ayuda de los dedos a una edad mucho más elevada de lo normal. Tener dificultades para hacer estimaciones aproximadas. Por ejemplo, para contar de 10 a 1, tienen que contar de 1 a 10, luego de 1 a 9, luego de 1 a 8, luego de 1 a 7, etc. Seguramente más de uno estará diciendo en este momento que padece de discalculia. Cuéntanos qué te pareció todo esto. Si te gustó la información de este video, dale like, suscríbete y compártelo. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage Top 6 y en la fanpage Historias Reales. Mil gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron el video. Masturbación, datos súper curiosos que debes saber. Señor Troll, Lalo Félix, Chris Mitch, Barrio68JB Julio, Edenia Medina, Adrián Mauri, Álvaro Quiroga, Luis Fernando Pérez Trejo, Luis García, Brian Ciani Gutiérrez, Monserrat Trejo Salomón, Adi Pérez, José Adams, Kevin Cancino, Karina Naalcawich, Gabriela Montero Medrano, 1222 Esmeralda, Diego Acosta, Ernesto Tepesano y recuerda, yo soy Mab, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!